...eran usados como caballos de guerra por los vikingos. Sus gruesas pieles son ideales para los inviernos implacables de Alaska. Intentaremos limarles los dientes. Bien, ¿sabes cuándo fue la última vez que fueron limados? Vaya, fue hace algunos años. Oh, claro. Hola, Tempestad. ¿Cómo estás? Eres una ternura, ¿verdad? Ponte a su... Ponte a su...